No se me duro Calle Excursionismo Ahora andamos en Pirules Pirules a la página lo más bonito es acá un video de esta bonita colonia pirules, oh aquí está el deportivo por aquí practican mucho basquetbol y son colonias ya muy antiguas que vive la gente aquí y luego se van se van los jóvenes a buscar la vida o se cambian para sacapur por acá rentan una casa o nueva gente que llega ya muy amplias estas colonias miren aquí está este deportivo deportivo pirules muy bien los hicieron estos deportivos sirven para que los jóvenes jueguen basquetbol o niños se diviertan y pues promover el deporte lo que tenemos Aquí tienen juegos infantiles Aquí el básquetbol Los fines de semana A las 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde Ya tienen muchos básquetbolitos A practicar básquet Retas En estas canchas muy bien Que las tienen No hace mucho que inauguraron Este deportivo Ya Tres, diez Nueve años Diez años Son programas federales Yo creo En las áreas verdes de las colonias Los acompaña este señor Ya, llegar a esa edad Pues no cualquiera Aquí los aparatos La bicicleta Aquí los hacen Aparatos muy resistentes Para que la gente Venga a hacer ejercicio Aquí seguimos en Pirules Ya Aquí muchos amigos tenemos Gente que se vino desde acá Y ya sus hijos Y ya sus hijos han crecido Y todos ya tienen su profesión Y ya se van A ciudades grandes Donde hay empleo Y así es la vida Se mueve Aquí nomás Que se hecho tan grande Andamos aquí por su colonia Amigos de Pirules Y amigos de Pirules Que ya no están aquí En estas colonias Están muy pobladas Hay mucha gente Aquí está Tepacuas Y aquí Pirules Y más adelante La San Isidro La nueva San Isidro Y otras más Y acá la Creo la nueva Tepacuas Una tiendita Y las tortillas Que no faltan En estas colonias Y en todos los lugares Y en todo México Consumimos muchas tortillas Todos los días Comemos tortillas Una disculpa Para la papelería Del mercado Hombre Se me chispoteó Están buenas personas Haciendo comentarios Muy bien De la papelería Del mercado Tan buenas personas Se me chispoteó Disculpas A la papelería De la entrada Del mercado De la familia Largas Así pasa Con quedar bien Quedas mal Por otro lado Unos que no venden Hay otros que Tampoco Aquí vamos a esperar La combi Ya volveremos otro día Un domingo Que jueguen basquetbol Los amigos de la tierra por todos lados